Morphling medio, ¿no? Con el tema de este Philacter y sacan otro Hard Carry. Podría ser una de las opciones, aquí. Pero lo veo algo complicado, ¿eh? Es que tiene que ser algo que pueda sacar a las copias. Ah, Legion Commander también puede funcionar, si mandas a dar mago medio. Me iba diciendo ya, al Mars medio. Bueno, mandas a dar mago ahí y sacan Legion Commander. Pero el problema es que hay Oracle, entonces... Se podría hacer un poco complejo, pero es un buen Counter en general. Podría ser Darcyr también, ¿no? El pick me gusta. Por el tema de las ilusiones que eventualmente vas a tener un poquito más de teamfight. El Darcyr puede construir auras. Una respuesta posible, ¿no? En cierto caso. Y si es que el Mars también te misa por ahí algo de daño con el Burwork. Podría terminar limpiando. Si es que llegamos a Lakeland, obviamente las cosas se van a complicar mucho, ¿no? Al final terminar removiendo Pug. Probablemente veamos uno de los espíritus nuevamente. Aunque... Solo queda disponible el Storm Spirit y la verdad, ¿no? El Storm no es como que para este punto un héroe que pueda jugar sin... Sin Pugna y sin Keeper of the Light. Es que lo veo un tanto difícil. Tal vez por ahí otro... No, no, me estoy equivocando, ¿no? Este... A LGD le falta el 4. No, solamente le falta el 4 en caso este Magnus sea offlane. Estoy pensando... O también podrían mandar Magnus 4. No, no creo. No, Universal 4 no va. Más bizcox. Más bizcox. Sí. Es directamente es off. Pango media te queda un 4. A lo que te puedas sacar de ese lugar. Air Spirit también termina siendo un buen pico acá, creo. No es tan malo, tan malo. Sí. Clover sí es mal. No sé cómo se puede salir. Baker. Baker. No es malo el Baker nada. Una vez que llega por ahí a Loftar Ring o tal vez a... El talento del nivel 20, el daño que puede hacer o... O toda la disrupción que puede causar dentro de las peleas es genial. Pero el Clover está disponible. Pueden irse Clover. El Clover es bueno contra iniciando al Bat. Es como prácticamente un muro inamovible, ¿no? Al momento de... Porque Morph es un buen Colter, ¿no? Esto... Ah, bueno. Morph, Mars. Esos seres tienen mucha facilidad de sacarte de los Colts. El Bat. Esos tienen con el Flame Break. Por eso es que no... Sí. Yo, o sea, más que todo me refiero al... Al tema de que si este Spirit Breaker es Core... Es un héroe que le pone las cosas bastante difíciles. No puedes atravesar los Colts. El Bat. Y eso constantemente te cancela el Charge. Vamos a ver por qué se decide. Finalmente otro héroe que, no sé, pueda construir EURS rápido... O tenga esa facilidad de detener al Spirit Breaker sería... La Dark Willow. Podría ser Dark Willow acá. Esto... Que estás jugando contra Morphling, ¿no? Jugar Dark Willow contra Morphling puede ser peligroso si es que una vez llega al Cetro. Ay, 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 mijo. Ay, 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 ay. Eso le complica las cosas. Ahí está, ¿no? Es que eso es más que todo como que el confort del equipo, de los equipos chinos, ¿no? Les gusta bastante jugar. Aparte, no tienes como que el Skiver hacia atrás con los Bramble. Eso puede funcionar. Es bastante efectivo. Sí, sí, sí. Eso termina siendo súper funcional. Y, bueno, observando, conversando. Si es acá o Willow... No sé si termina siendo suficiente así como tal como para ganar el match. Yo no... Yo siento que más es por el tiempo del late game en Shiro. Aparte, ya cuando he estado casando China, he visto en diferentes momentos que realmente Shiro se ha cumplido bastante bien. Al draft. No creo que sea tan mala decisión tampoco el Phantom Lancer de esa situación más adelante. Pero sí he visto juegos en los que realmente el Spirit Breaker controla bastante bien un Lancer, ¿eh? Y es pesado. O sea, las copiadas las mantiene. Y sobre todo es pesado porque el timing del Doppelganger con la embestida sombría o con la carga es ahí nada más. Un pegadito. Sí, sí. Entonces, prácticamente como que... Obviamente, siéntense que hay ese tema de si... Ah, tienes que recargar con el Doppelganger constantemente. Pero también tienes una en este video, una embestida que sacan todas las copias y a mí que se la hace bastante práctico. No lo han hecho adentrar. Aparte que también tienes a Nisha con la lanza. Tienes una telequinesis. Tienes el ForFlight of Sai. O el Femilazo. Y la única respuesta así como tal que tú tienes es la de Why You Smile con el Oracle. Solamente por New, solamente por New y por este Artful que puede sacar. Y respetando el meta por bien. Pero... Pero van a tener un inicio de juego algo dificultoso. Si es que Liquid hace un nuevo gol, puede cerrar esta partida antes de que se quede ese equipo. Es un mero que probablemente se vaya a discusar directamente. Trabajen en el centro para estar ahí proyectos para el equipo. Quieren hacer un auto ahí en el campeón. Así que por ahí Liquid puede aprovechar. Tratar de tomar los equipos bastante temprano. Obtienen el nuevo line-up de Fumilazo. Por ahí tal vez el nuevo mes que no hay. Tal vez de ver. Así que no lo sea todo, actividad. No, si no. Esperemos ver el tema de Snowball. Porque la verdad, Kaws, no me gustaría ver a Liquid eliminada en Fumilazo. No, no digas eso. No, no digas eso. Dale, dale. Dale, pues estoy ahí. El condimento allá. El sazón ya. El sazón criolla. A ver, mira. Yo tampoco en general. Creo que nadie, ¿no? O sea, así como que quisiera observar a Liquid. Pero también se tiene que comentar del desarrollo que ha tenido en esa Dreamlee, ¿no? Y posteriormente que después se pueda observar en Mayor y en otros torneos, ¿no? Que de hecho, no. En general, la meta de cada año que es el T.I. no está tan lejos, ¿no? Entonces, por allí que sí se va a tener un poco ese respeto que justamente ahí tenemos. Bueno, empieza a pegar de a poco justamente con Shiro. Y Shiro que se retira, ¿no? Y ya, por su parte, que ya está empieza... Bueno, está tomando justamente lo que va a ser Botella. Y Nothing to Say de la misma forma que ya está lidiando, ¿no? En lo que va a ser esta senda de medio, ¿no? Y le arranque de esta manera que se ha de establecerse, ¿no? Cuidado entonces. Rápido jugando con Shield Crash. Jugando también con, si no me equivoco, God Rebuk. Entonces, arranque sumamente similar, ¿no? En esta ocasión para poder tomar el Maguito, ¿no? Este Maguito. Incluso no, entonces arranca un poquito mejor. Ahí, de Negat. ¿A lo mejor? Y Hogs. Uy, se murió. Ah, perdón, perdón. Este... Te estaba diciendo, ¿no? Yo hablando feliz y estaba muteado. No, estaba diciendo que... Siempre, ¿no? Esa mecha clásica que hay por el Chris de rango en la parte central, ¿no? Le está yendo bastante bien a 2.6. Se ha llevado los 2 de rango. Mientras que Nisha está sufriendo bastante castigo. Y la verdad no me gusta mucho el Mars. En la... En la... En el medio. Al menos... Oye, vamos a ver, Shiro. Podrías... No, Shiro creo que está totalmente bien. Por ahí todavía tenía los bugs del Oracle. Termina mandando un Bat Off, ¿no? Creí que iba a ser... Spirit Breaker posición 3, ¿no? Y... Va a posición 4. No sé si vaya a funcionar muy bien este. Ojo que no se ve tan alejado. Uy, empieza a bachear. De hecho, Boxy... De a poquito nada más, pero... Obviamente, Zuma. Y por ahí que no se encuentra tan alejada la situación. El hecho de lidiar en contra de Guadju Smile. El hecho de que haya Flame Break. Y Doppelganger utilizado por parte de Boxy. Obviamente que en este inicio no tiene...